Muy bien, muy contento, la verdad que es una gran oportunidad de servirle a mi ciudad, a mi gente y a muchas generaciones, incluso pues de hermosillenses que incluso vienen en camino, yo creo que es algo muy importante, no es solamente el primero de julio, sino todo lo que conlleva, muy contento, la gente una vez más me está abriendo su casa, su corazón, su confianza, saben que uno les habla con la verdad y muy contento. Bueno, mi gran ventaja sin duda es que yo le hablo a la gente con la verdad y yo estoy proponiendo y escuchando a la gente, esa es mi gran ventaja y de que yo pues obviamente tengo la energía, tengo la experiencia y la convicción de hacer las cosas, yo realmente a mí me apasiona ayudar a la gente, es lo mío ayudar a la gente y es lo mío realmente cambiarle el entorno a muchísimas generaciones. Bueno, sin duda la gente nos lo dice, el tema de la seguridad, le vamos a entrar muy fuerte a una seguridad a la altura de una sociedad como la que estamos viviendo, una seguridad humana, no solamente seguridad pública, sino desde el concepto de seguridad humana, le vamos a entrar muy fuerte para que Hermosillo sea la ciudad más segura realmente. En el tema del agua, tenemos que entrarle muy fuerte a darle la autonomía, la independencia al organismo operador del agua, pero entrarle muy fuerte al tema de la deuda, rehabilitación de la red, al tema del personal, al tema de la administración del organismo para hacerlo más eficiente y así puede haber agua para todos, porque el detalle es que la gente ya está cansada de bañarse pegados a la pared o que haya muy poquita agua cuando hay, entonces creo que hay un tema más de fondo ahí en el tema de eficiencia del organismo. Igual el tema de transporte, igual el tema de transporte, la gente está agobiada porque pues una vez más gobierno y concesionarios están peleando que si le entregaron el subsidio, que si se merecen su subsidio, que si no, que si se lo gastaron, que si pidieron el crédito, que si lo usaron en campañas, etcétera. ¿Y el usuario dónde está? Entonces una vez más tenemos que atender a la gente, por eso las propuestas de avanzada y por eso nuestras propuestas realmente concretas. Igual el tema de pavimentación y espacios públicos, son 3 millones 200 mil metros cuadrados, los vamos a pavimentar en los 3 años y bueno, pues obviamente tenemos que enfrentar estos retos para realmente lograr tener la ciudad que queremos. Valores, un gobierno eficiente y honesto, un gobierno cercano a la gente que los escuche y un gobierno que realmente eleve la calidad de vida y un gobierno humanista, un gobierno humanista que se meta a reconstruir el tejido social desde el aspecto de seguridad, o sea, unir seguridad, cultura, desarrollo social, infraestructura y economía, en ese sentido. En mi propuesta, obviamente un gobierno muy eficiente, un gobierno transparente, un gobierno que realmente resuelve el tema de pavimentación, el de transporte, espacios públicos, que atraiga empresas, pero aparte que fomente la economía en los barrios y en las colonias. Aquí hay que dar por hecho que cada cosa que yo estoy diciendo lo vamos a hacer. Aquí yo soy un agente de compromiso, de palabra y de convicción. Y obviamente creo en la congruencia y eso es muy importante. Aquí hay que dar por hecho que sí se pueden hacer las cosas, hay que dar por hecho que no más somos un solo hermosillo, que no podemos estar amurallando nuestra sociedad de una manera tan vergonzosa, que no podemos acostumbrar a nuestros hijos a que están predestinados a eso, a que realmente den por hecho que podemos estar mejor, a que des por hecho que realmente sí vamos a tener los resultados esperados. No se puede, Roma no se creó en un día como dicen, pero sí se puede, sí se puede avanzar en los temas que estamos puntualizando.